Familia de Martín Noticias, estamos aquí con Jorgito Soler. Ojito, 11 cubanos en el juego de las estrellas, ¿se nos fue la mano o qué? Sí, yo pienso que se nos fue la mano, pero estoy bien contento de estar aquí por primera vez y que también muchos compatriotas cubanos estén aquí. ¿Quién gana el derby de Jorron esta noche entre los tres cubanos que van a estar ahí? Yo le voy a los tres, no me voy a poner con nadie específico, espero que hagan un buen trabajo y que den un buen show a las fanaticadas. ¿Te gustaría haber participado? Sí, me gustaría estar a la jugadora participado, pero por ciertas cosas es mejor estar viéndolos a ellos. Hay peloteros que tienen como un estigma con esto, piensan que el derby pueda afectar la segunda mitad de la temporada. ¿Tú crees eso o tú estás en contra de esa idea? Bueno, yo realmente nunca he estado en un derby y he ido para la temporada, porque yo en lo personal no creo que eso nos afecte, yo creo que no. ¿Cuál piensas tú que es el mensaje que le manda a todos esos niños en Cuba que están soñando con ser grandes ligas, es ver que haya 11 cubanos representándonos aquí, cuando evidentemente no hay una academia, no hay una vía nomás para llegar a grandes ligas? Que sigan trabajando fuerte, que nadie le quite sus metas, así sea jugar pelotas o jugar otro deporte, que sigan enfocados y mira, nosotros pudimos lograrlo, yo también puedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!